Si alguien que está viendo esta nota escribe poesías, ¿qué debe hacer Pancho Molina Cárdenas? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Acercarse a aquella biblioteca Jaureche de la Valle 2025 José de Paz e inscribirse para conformar el Círculo de Poetas Paseños. Estamos en eso. ¿Cómo debe hacerla? Tiene de acercarse, traer algunas poesías, ya vamos a hacer una reunión que se lo va a citar y se va a formar una asociación que se va a denominar Círculo de Poetas Paseños. El objetivo, los propósitos es hacer una antología, editar una antología con las mejores poesías de esos poetas. ¿Se está buscando la representación poética de José C. Paz? Efectivamente. En José C. Paz hay numerosas personas, jóvenes, maduros y por qué no un poquito más maduros, igual que yo, que escriben, que les gusta escribir y volcar la parte espiritual en la poesía. Porque en la vida todo es poesía. Así que tienen la oportunidad de acercarse aquí a la biblioteca, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas, y escribirse y después en una reunión conforma la asociación que en eso estamos. Para lo que nos están viendo, para ellos, ¿cuáles son los requisitos esenciales? Los requisitos esenciales es escribir, tener vocación de escribir. No hay en una asociación de este tipo lírico, no hay requisitos esenciales. Lo principal es escribir. Después, entre todos que conforman esa asociación, verifican y seleccionan las mejores poesías de cada autor para conformar esa antología de que hablo. ¿La edad no tampoco implica? No, no, no implica la edad. Desde los 9 años que tenga uso de razón el chico o la persona, hasta los 90 o los 100, puede venir y acercarse y escribir con gusto, lo aceptamos. ¿La dirección? La Valle 2025, José Cepaz, el horario de 8 de la mañana a 14 horas, lunes a viernes.